Se mandaron unas invitaciones para hangouts, para colaborar. Pues recuerden que nos podemos distribuir alrededor de alguna máquina. Se pueden conectar más también, pero si hay alguien que no tenga máquina, el equipo que les quiero que la compartan ahí. Ahorita nos organizamos, son menos equipos, son 5 equipos, ya se mandó el correo, pero la dinámica va a ser la misma cuando entremos a la sesión con Nuevo México. Ya hay una actividad marcada en los documentos. Como se volvieron a reconfigurar esos equipos, los equipos de las comunidades de interés siguen siendo las mismas en Google Groups, esas no han cambiado. Lo único que se está modificando son los grupos de trabajo. Creamos dos grupos de trabajo solo en español y tres grupos de trabajo en inglés, que debería ser en inglés y en español. Entonces, tenemos ya esos grupos. Se va a utilizar ese espacio, como habíamos comentado, para hacer las actividades, para hacer las discusiones, para escribir. Recuerden que hay chat, tanto en el Google Meeting o en el Google de la videoconferencia, como también hay chat dentro de los documentos. Entonces, son dos días de comunicación por chat, además del audio y del video. Bueno, les comento a ustedes que sí es importante, de alguna manera, dado que aunque somos seminarios, estamos en un solo seminario internacional, Holbrook me comentó que es un poco preocupado porque se respeten ciertos criterios, entre ellos están los de la participación en las comunidades de interés. Entonces, pues nos hacía un exhorto a que... Bueno, más bien pedía a mí que les recordaran que es importante continuar con esto porque pues se tiene que ver una cierta uniformidad de participación, sobre todo, bueno, ya ahorita están incluidos todos, pero sobre todo, pues de los compañeros de posgrado, que es importante esta actividad. También se decidió que ya no se iba a tener una actividad semanal específica en los grupos de discusión, con la idea de que se pudieran continuar con ciertas discusiones. Entonces, también si ustedes están interesados en un cierto aspecto que se está discutiendo, pues pueden seguir ahí contribuyendo. Y bueno, van a haber otros ajustes más de estrategia, pero que las iremos comentando en su momento. Bueno, aprovecho para presentarles a Enzo, que está aquí presente. Él se integra hoy, hubo ahí una... Él tenía el interés desde el principio del seminario, parecía que lo tenía otras actividades, se liberaron esas actividades, y está ahí ya con nosotros, los integra de lleno al seminario. Y también quiero presentarles físicamente a la doctora Susana Escobar. Ella nos ha estado acompañando por la conferencia, y ella está haciendo una estancia postdoctoral con el cuerpo académico, pero hay un proyecto de investigación en Chiapas, así que ella ha estado en Chiapas. Pero ahora tuvimos algunas reuniones en la universidad, pues aprovecharnos la situación para que estuviera presente, ahora no por videoconferencias, sino por físicamente. Entonces, también eso es interesante, para que ven que sí hay personas reales, ¿verdad?, detrás de las cámaras. Entonces, le agradezco a Susana que esté por acá. Bueno, están saludos desde Juárez, ¿no? Están Lila, Magdalena, Leobardo, Mónica y Julieta. También, acuérdense que ellos se conectan en grupo en una computadora, entonces, aunque haya un invitado que aparezca en la plataforma, en realidad tenemos una asistencia mayor. Vamos a pedir para eso. Pues yo quisiera cambiar un poquito, antes de comenzar la discusión, plantear algunas reflexiones sobre el proceso que hemos hecho. Paul Brock, dado que me ha comentado, ¿no?, que es, dado que tenemos que coordinarnos los tres seminarios, a veces es necesario hacer ajustes. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ho saiesta? Ah. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ya se está compartiendo solamente recordarles que constantemente cualquier detalle se está ajustando porque es necesario que todos sepamos donde vamos entonces para evitar confusiones de que video me tocó que lectura es etcétera, es importante revisar la programación que está recuerden estamos utilizando el web y dentro de los recursos ahí tenemos todas las actualizaciones y bueno, vuelvo a mencionar ahora si con una con un compromiso de limita de tiempo de subir los tres materiales que nos ha compartido enrique pero que no he subido ya van a estar disponibles la próxima semana que son unos textos de discusión sobre el desarrollo de la psicología en Rusia otro texto sobre un texto sobre Luria donde hay una tradición importante a considerar sobre los planteamientos los ejes metodológicos que comparten con Vygotsky y algunos otros textos que vamos subiendo entonces recuerden de siempre estar atentos a esto y pues no olvidar que vale la pena revisar esta programación sobre todo que nos saltamos un video en una sesión entonces luego nos coinciden las semanas con el número de video y a veces nos confundimos y pensamos que el número de semana corresponde al número de video pues bueno es solamente una aclaración de recordarles de seguir utilizando estos materiales a eso me parece que no te ha llegado el alta de EdWeb ¿verdad? bueno eso lo solucionamos hoy para que tengas acceso ya a toda la plataforma ¿este programa hay en EdWeb? sí ahí está aquí en Resource Library bueno dice Daniel que no tiene audio debe ser un problema de la mierda porque si se está con el audio inicialmente estaba un poco lento pero no se está Daniel nos oyes manifiestate bueno lo que yo quería plantear un poco como una como para dar un contexto al tipo de problemas y conceptos que se van a discutir en la sesión de hoy tiene que ver con presentar un escenario más más práctico que sigue siendo importante y vigente en la discusión en psicología y en otros áreas donde se trata de entender los procesos de construcción y de representación y de entendimiento y de aprendizaje de conceptos y de conocimiento que tienen que ver mucho con los elementos iniciales que se presentan ya en la primera aproximación que estamos haciendo al libro de pensamiento y habla entonces como Horlock abordará los detalles específicos que tienen que ver en su interpretación yo quisiera plantear un primer escenario y a partir de ahí que vayamos nosotros reflexionando sobre otras implicaciones que tiene la lectura del texto recuerden que hay dos procesos uno es entender la lógica la consistencia y la coherencia de la propuesta teórica de Vygotsky pero la otra es también cómo utilizamos estos conceptos para entender para comprender para interrogar otras realidades ya sea de intervención educativa o de nuestros proyectos de investigación entonces creo que es necesario aparte de discutir lógica y coherentemente estos conceptos tratar de entender cómo nos ayudan a construir otras otras miradas perdón es que también ya parece que va a cambiar la máquina porque si se dio su computadora la fe bueno entonces un asunto yo lo quiero plantear para ilustrar un problema que nosotros cuando digo nosotros es yo y muchos de mis estudiantes en el programa de postgrado estamos investigando que tiene que ver con los procesos de de co-construcción en en las intervenciones culturales de qué manera y cómo ocurren las ayudas que da el tutor a los estudiantes para que ellos tengan logros de comprensión o de reflexión o de aprendizaje qué características o cómo podríamos entender qué es lo que está pasando en estos procesos de interacción y aquello que analizamos nosotros es la conversación una unidad para analizar este proceso de interacción y de comprensión es la conversación y una estrategia para analizar la conversación es el diálogo qué características tiene el diálogo que se establece y de qué manera esas características varían o nos permiten entender los alcances o los significados que están ocurriendo en esa serie de conversaciones entonces parece o sea puede parecer muy directa pero no necesariamente obvia la relación con lo que estamos leyendo para esta sesión la relación entre pensar y el hablar de qué manera en las interacciones entre tutor y tutorado el pensamiento del tutor y el pensamiento del tutorado pueden ser expresados pueden ser compartidos y pueden ayudar uno o a otro a comprender las representaciones de ambos o podemos seguir replanteándolo aproximándonos más a ciertas nociones negociadas de comprender si estas interacciones juegan una función importante en la construcción del pensamiento de cada uno de los que interviene y si ese pensamiento tiene características tales que les permiten hacer desarrollar o interactuar de una cierta manera o de una manera esperada o deseada o bien de qué manera estas interacciones facilitan o no los procesos de construcción de conocimientos de ambos también qué otros elementos intervienen además de la propia conversación y las palabras que se vierten ahí qué otros elementos son importantes para que se dé este proceso de compartir significados también podríamos pensar qué requisitos o qué contextos o qué condiciones debería tener una intervención cultural o una conversación académica para que esta sea significativa de acuerdo a los objetivos que dieron origen a estos momentos entonces lo que estoy tratando de hacer es mostrarles todas las dimensiones de programatización que podemos hacer y yo quería presentar un escenario el escenario de la conversación académica porque es un escenario en el que todos con nuestra experiencia ya sea como estudiantes con nuestra experiencia profesional estamos implicados y entonces esto nos permite ver o al menos empezar a mostrar la relevancia que tienen algunos de estos conceptos para plantear los planos analíticos que podríamos utilizar para comprender qué pasa o para explicarlo qué podría pasar o para programificar lo que tendría que entonces yo quería plantear este escenario y también ya está entonces estoy planteando la las posibilidades que tiene una teoría para poder observar o construir un problema de investigación en relación a un fenómeno educativo cómo podemos nosotros mirar desde estos conceptos los procesos que están ocurriendo me parece que bueno con esta provocación quería empezar que de qué manera podría estar implicado por los conceptos que se plantean en este primer momento de Dios como podría ser el pensamiento el habla el significado y también los elementos metodológicos que proponen para la investigación cómo podrían estar implicados en los problemas o en los estudios o en las intervenciones que estaríamos haciendo en nuestros respectivos campos ¿qué implicaciones tendrían verían ustedes o en qué manera realizarían de manera directa los conceptos y los planteamientos metodológicos que hoy nos tocaron revisar en las lecturas con respecto a los seminarios de investigación o de intervención o de problemas ustedes plantean ¿puedo aventar una provocación directa? no es directa a ti es directa a José ahorita la avientas si no reacciones los ejecutas si me los voy a ejecutar no como que si intentas bueno supongo que una de las formas en las que podríamos hacer evidente el comienzo o el método que por ejemplo menciona Holbro sería cuando estás con el asesor ¿cómo vas a encontrar el kit de tu problema de tu cuestión? muchas veces nos quedamos en la anécdota narrando someramente o lo que leímos o lo que sucedió o aquello que queremos estudiar pero es muy superficial entonces uno de los puntos de análisis que plantea Holbro y a través de Ligotsky es el hecho de ir profundizando de qué se trata realmente o sea qué es lo que vas a estudiar la conversación o esas formas de problematizar que Manuel nos menciona entonces creo que ahí sería un pues yo nada más lo digo para abrir ruedo y que sería interesante ir nosotros analizando cómo inclusive dentro de la vida cotidiana puedes ir implementando estos elementos de profundización en las cuestiones si te peleas con el vecino qué fue lo que sucedió en realidad el problema es la anécdota el problema es lo que está alrededor o el problema es cómo lo de alrededor incide al sujeto o a los sujetos implicados pues es algo que se me ocurre importante de identificar porque muchas veces cuando estamos en un proceso de investigación no nos enteramos de lo que vamos a investigar hasta que terminamos de investigar porque no tenemos una forma un método de ir adentrándonos 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 y preguntándonos de forma directa y desentrañando aquello que que pareciera ya resuelto y que en realidad está encerrado bueno pues sí Tania plantea la cuestión de de la la dos niveles ¿no? la capacidad de de ser conscientes acerca de una condición una disposición una actitud o una relación frente a un contexto y plantea también si existiera una decisión la necesidad de contar con un método o una un plan o una elaboración una proyección ¿sí? de cómo intervenir de cómo reaccionar o de cómo implicarse Magdalena planteaba aquí un comentario que eres este comentar más ampliamente está el micrófono para que lo hagan a ver bueno ¿se escucha? sí ¿se escucha? sí ¿qué tal a todos? buenas tardes estamos aquí en el aula de la Cuaed está Leobardo está Inda está Julietita Mónica y yo yo pienso en esta en estas lecturas para esta semana me hizo pensar mucho en Auswell sobre el aprendizaje significativo pero claro Auswell habla más acerca del aprendizaje y este en el sentido de que Grigowski habla sobre la cuestión de la comprensión y la comunicación y en este sentido para mí es importante hablar de de las exterioridades que también lo mencionan ¿no? entonces según Auswell para que el aprendizaje sea significativo tiene que ser verbal o se tiene que verbalizar este a través obviamente del lenguaje pero también del pensamiento y de otros elementos que contribuyen a la verbalización y bueno en este sentido Dijoski a mí me parece trascendental que habla de que no hay comprensión y comunicación si no existe significado y podríamos decir al revés también ¿no? no hay significado si no hay comprensión ni o sea debe haber significado para que exista una buena comprensión y una comunicación aquí Hilda también ha anotado algunas elementos este acerca de de las lecturas ella habla sobre el pensamiento según Vygotsky está determinado por las percepciones del niño y las adjetivo-volitivas ¿no? que tiene que ver con la voluntad a través de las cuales este ¿se qué? a través de la simbolización el habla y el pensamiento ¿no? y bueno esa sería más o menos la contribución otra observación no sé al margen que a mí me me despertó de la lectura es la la escritura de Vygotsky este no sé ahora en la actualidad cómo escribimos nuestros nuestros documentos para para la tesis o para las publicaciones y yo pensaba acerca de la apropiación ¿no? pensaba mucho acerca de la apropiación que me que me surgió acerca de leer a Vygotsky ¿no? entonces ¿por qué no cita a APA? ¿no? porque además la lectura es este es tan tan padre tan rica así como pero eso se debe a un proceso de apropiación que no yo ¿no? por ejemplo habla de este habla de algunos autores de la psicología y pues no los cita como aquí nos obligarían a citarlos a fuerzas ¿no? pero a mí me parece una reflexión interesante de hacer por esto de de ahora con esta psicosis de los plagios y ¿hasta qué punto nuestra escritura académica en estos contextos nos limita a acción y a una comunicación ¿no? eso no sé al margen ¿quiere participar Hilda también? ¿quién? 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 Hola buenas tardes miren a mí se me hizo muy interesante el texto de Igoski de hecho me inscribí en este seminario porque es el sustento de mi tesis de mi trabajo que estoy realizando ahorita y mi trabajo tiene que ver con lo que son las vivencias que es mente en los este en la lectura aunque no llega a mencionarlo sobre todo en el en donde escribe el doctor sobre los periodos de desarrollo del niño sí empecé a ver la referencia no casi acerca del tratamiento de del lenguaje o sea cuando él empieza a hablar del lenguaje hace hace la la destaca el papel que tiene el signo en esto y empecé yo a jugar con un con un diagrama que tiene que ver con que el signo finalmente da la razón al contenido y al significado que es el sentido o sea sin sentido no el contenido se queda nada más con un mero dato y también la relación que después aquí en la lectura está mencionando entre pensamiento y lenguaje porque llega un momento en que está analizando y habla de pensamiento pero ese pensamiento no es no es habla sino que hay algo hay un momento en que se unifica y según lo que yo entendí esa unión lo logra a través del signo y resulta que dentro de mi interpretación este para que se dé esto es necesario que se generen los procesos psicológicos superiores pero en el lenguaje también se vincula con una necesidad con una fantasía con recuerdos con imaginación que emoción pero que desde mi punto de vista eso es vivencia que es otro de los términos que allí se están que no se desarrollan todavía en la lectura pero que empiezan a sugerirse después ya en un momento dado bueno yo 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 interpreto por el tipo de sesgo que tengo yo lo que digo así como más rápidamente es que la base de el conocimiento es trado por la vivencia pero bueno ya es una cuestión que yo tengo que comprobar pero digo más que manejarles una asertividad yo lo que les quiero plantear son mis comentarios y es como el tipo de análisis que estoy haciendo ahorita muchas gracias bueno habría que también en los procesos de interpretación de toma de distancia que se va de las tomas de distancia si sería importante también prestar atención en estas formas o estructuras o las categorías que desarrollen la lógica propia bueno Magda planteaba una advertía ¿no? dice ¿por qué en el estilo de escritura y bueno pues es cierto no habíamos comentado desde el inicio que hay una distancia de años y culturales con respecto a lo que plantea Vivosky también al momento que escribe Vivosky también habíamos discutido como en algunos casos pues algunos son obras de este algunos escritos son producto de la recuperación de la transcripción de de conferencias que daba él o de pláticas que daba que no tenía tiempo de escribir todo pero bueno ahí yo creo que es importante entenderlo bueno me daban un dato acá que sí que la citación APA se propone en 1930 Vivosky muere en el 34 pero también veamos que el APA es del American Psychology Association o sea que es un estilo de citación que pues no tenía necesidad de Vivosky de adoptar y bueno y sirva de cultura general hay más hay más de dos mil estilos de citación registrados APA MLA en Chicago Style son tres son tres tienen tienen un reto conocer las otras 1958 formas de citación no pero además en un debate yo les decía no es cierto que la mayoría cita APA los chinos no citan APA y ellos solitos son más de la mitad entonces eso de que es la mayoría es una soberana estupidez que la mayoría apoya a Juan Guaidó en Venezuela cuando es la mayoría de 50 países cuando son más de 170 y no están los de África los de si me explico esa noción de mayoría es tan posa porque citación APA y los criterios edénicos PROME perfil deseable y todas esas cosas en las que algunos si están o yo Lucas no sirven para maldita la cosa y aunque se inventen en el 30 no se aplicaban en Estados Unidos la situación APA eso es hasta los 70 en realidad que aparece el DSM3 y a partir de ahí los cambios pero ahí lo dejo ¿puedo meter la provocación? sí ahorita déjame hacer esta primera parte y entramos a la provocación bueno entonces pues ya es interesante compartir esta reflexión nos vamos nos vamos acercando aquí las preguntas que tenemos que hacernos obligadamente como insiste Vygotsky bueno Vygotsky por lo que insistimos en el seminario es un modo de pensar que tiene que ver mucho con hacerse preguntas yo transformaría estas primeras reflexiones que las necesitaba yo como un contexto para plantear un ejercicio que todos tenemos que estar haciendo decía en el primer momento Magda me recuerda a Ausube la pregunta fundamental sería ¿cuáles son las diferencias que se plantean entre la manera que concibe Ausube el concepto y la manera en que la concibe Vygotsky ¿no? y también plantear que Ausube le está planteando una teoría sobre el aprendizaje y Vygotsky está planteando una teoría para comprender un proceso de pensamiento o sea son dos teorías para fines distintos pero que efectivamente ¿no? como bien se plantea la reflexión están relacionados a problemas comunes entonces la idea es utilizar estas reflexiones primeras que tenemos para plantearnos preguntas que nos permitan profundizar más el entendimiento ¿no? en el caso de Tania sentía ahí un algo como muy preocupado de la intervención más psicológica ¿no? en el tipo de problemas que se planteaban bueno pues también ahí me parece pertinente preguntarse qué posibilidad hay hay un texto de Karl Bratner que se llama Desarrollos Futuros de Vygotsky de la teoría de Vygotsky donde él plantea cómo podrían dar origen a otras formas teóricas bueno no es el motivo propio del seminario pero vale la pena tenerlo en mente para entender que esto nos puede ayudar a expresar otros problemas sobre lo que plantea Hilda pues también efectivamente ahí hay una serie de ella empieza a visualizar una serie de conceptos que tienen que entrar en juego desde su perspectiva y bueno es justamente ahí donde hay que plantearse preguntas ya habíamos discutido sobre cuando se discutían los conceptos en ruso que ya habían referencias a la idea de la vivencia pero no como una experiencia sino la implicación del concepto entonces ahí claramente ya hay formas de referirlo entonces bueno ese era el ejercicio aunque parezca breve es importante porque en la medida que nos preguntemos qué me significa a mí en mis procesos de qué manera puedo utilizar el texto para entender de manera más compleja mi escenario en esa medida puedo hacerle preguntas nuevas al texto eso es lo importante si nosotros no le tenemos preguntas al texto es muy difícil no nos podemos acercar al texto para decir quiero saber absolutamente todo lo que dice mi voz no se puede nos va a desbordar la información porque vamos a querer aprender todo como se reflexionan en las intervenciones sin un sentido entonces el plantear preguntas al texto nos ayuda también a ser cuidadosos en interpretar el texto en su coherencia interna y también para conectar con nuestras ideas ese era un tip que quería darles para las lecturas que siguen porque las lecturas que siguen van a ir cambiando van a estar ya mucho más cercanas a nuestra experiencia directa en intervención hemos empezado con una discusión muy grande sobre contexto métodos filosofía que por las tradiciones de los campos y las disciplinas o de sapeos que tenemos algunos no estamos tan cercanos a esos debates filosóficos o más abstractos y nos ha costado más trabajo implicarnos pero ahora que ya empezamos en un escenario más conocido yo creo que era importante tener esto en vista bueno pues me gustaría que entramos a la segunda parte con la provocación que quiere antes yo quería pero lo que lo que quería decir era esto que pues yo ya había leído a Bigot y ya había leído esto para los trabajos que yo tuve que hacer cuando estuve en estos estudios pero ahora sí que me entró como una precisamente una agusa así como dice Tania ¿no? de bueno a ella no le entró la agusa pero a mí tenemos como como este tipo de pensamiento este tipo de sí de hacerle preguntas al texto de manera que que nos ayude a ir elaborando una como un modo de pensar sistemático de las cosas como decir este bueno que está está el fonema y luego está la palabra y luego la palabra está el habla y luego el habla en función comunicativa comprensiva interpretativa entonces todo esto ahora que lo leo ya digo ay pues sí como no se me había ocurrido ¿verdad? pero también estaba leyendo algo sobre lo de sistemas sobre el pensamiento sistémico y entonces reflexionaba sobre esto ¿no? que dice que precisamente es este difícil o sea que es algo que se tiene que cultivar que no viene dentro de nuestra de nuestra génesis o togénesis el precisamente el pensamiento sistémico entonces hay que estarlo como cultivando el pensamiento sistémico cuando está diciendo eso entonces está diciendo si es si es cierto cuando estamos pensando de una manera un tanto simplista y no estamos considerando como todos los elementos y generalmente caemos ahí en este sentido común para no problematizar porque ya no lo entiendo entonces era esto así como buscar cuál es la cuál es la esencia cuál es el sentido cuál es el el a lo mejor ya hablando de manera utilitarista cuál es dónde lo voy a aplicar esto es dónde le voy a encontrar la aplicación y entonces yo soy docente y siempre tengo que estar pensando cómo le estarán haciendo a los alumnos para estar entendiendo sobre todo los de la virtual estar entendiendo textos a los que tienen que estar supuestamente interpretando de una cierta manera y luego estar haciendo las actividades y luego dicen es que no le entendí es que no le entendí las indicaciones y otra vez pero ya están puestas ahí y se las dices de otra manera ah bueno entonces este como si diéramos por hecho que entonces todo el mundo tiene que entender e interpretar de una cierta manera y no sé me causó un poquito de angustia esto del método del método de encontrarme buscar la unidad lo que lo que encierra la si la mínima la mínima parte de algo pero que conserva todas las características de integralidad de manera que no se separa como un elemento para un análisis descontextuado nada más quería hacer este comentario bueno ese es un punto importante efectivamente yo creo que una discusión fundamental es la unidad que plantea el bosque yo creo que seguramente Holbrock atraerá hacia ese punto la discusión y yo creo que va a ser un punto importante de reflexión ya lo verán es una actividad programada que ya está planteada en los documentos colaborativos con Graciela y luego vamos con Enrique me costó me costó mucho trabajo entender bien el estudio de la formación de conceptos pero valió la pena el esfuerzo me hizo maravilloso el sistema que hizo para estudiar la formación de conceptos nada más olvidé decir en el anterior que era tan importante que hubiéramos leído antes lo de la dialéctica porque es precisamente como todo este movimiento todo esto que está como en movimiento como lo dice activo la palabra viva todo esto entonces me pareció ya como que me fue mucho más claro ahora que lo volví a leer bueno pero a mí me gustaría entonces conectar un poco ahí no sé si entre lo que las dos plantean a partir de este ¿cuál sería la unidad que guió este estudio experimentado sobre el desarrollo de los conceptos uniendo las dos últimas intervenciones? pues una de las que estaba diciendo el significado ¿no? se refiere a eso o a la parte ¿pero cuál es esa unidad del significado? bueno la que unió dentro de la comunicación habla del fonema y luego dice del significado y luego habla del significado como tal bueno yo lo tengo así unidad del fonema del significado bueno ahí hay otros elementos sírvanse o sea son elementos para ir teniendo ¿no? en la mente para ir tomando ah bueno perdón la palabra la palabra o sea es la palabra pero la palabra tiene el significado pero decía la palabra sí la palabra que no dice nada no tiene no tiene no tiene cabida aunque vale la pena mencionarlo que sí hay un plano analítico dentro de la lógica tradicional lingüística donde plantea la estructura de la escritura o representación de la palabra pero que sí toma distancia y donde claramente plantea una toma de distancia sobre un estudio con respecto a las formas tradicionales ¿no? estudiar la lingüística no que eso tendríamos que mantener para preguntar efectivamente cómo resuelve esa unidad ¿no? en el planteamiento experimental bueno alguien que quiera interrumpir a Enrique antes de que empiece ya te interrumpieron dos veces pues ya de una vez este ¿quién? ¿le quieren interrumpir? no es que quizá tenga que ver con esto mismo porque me voy a salir del texto cuando leí por vez primera pensamiento y lenguaje probablemente fue en 1977 la primera pregunta que me dice es ¿qué carajos es el lenguaje? después leía Hans Furt un libro que se llama Pensamientos y Lenguaje dedicado a sordos pero Vygotsky sí había trabajado con sordos había trabajado con ciegos y había trabajado con esquizofrénicos autistas y además con paralíticos cerebrales de ahí la idea de la defectología para mí el problema era ¿cómo le hace un paralítico cerebral para hablar si no habla? mi pregunta es ¿tienen lenguaje? y pensamiento los paralíticos cerebrales porque ¿por qué a huevo tienen que hablar? si no puede articular ponema alguno entonces el problema era que tengo la impresión de que nuestra experiencia empírica nos hace reducir la palabra al acto de hablar pero el paralítico cerebral no habla lo cual no quiere decir que no tenga lenguaje el sordo no habla lo cual no quiere decir que no tenga lenguaje y el ciego y sordo está toda una experiencia soviética y rusa con Alexander Merceriakov en cómo han aprendido a hablar ciegos sordos de nacimiento y cómo leen y se comunican en braille y cómo el sordo se comunica con los ojos porque ve con los ojos y habla con las manos y cómo el ciego lee con los dedos entonces para mí era claro que el lenguaje no es necesariamente el acto de hablar fonéticamente estructurado por eso históricamente las puercas terapias del lenguaje no funcionan porque quieren hacer articular a hui hui a la persona con parálisis cerebral y es un error puede hablar con los ojos y miren que decía el principito lo esencial es invisible para los ojos pero en la película amigos y sobre todo en la película la escafanda y la mariposa el tipo se comunica con sí o no parpadeando una o dos veces el problema es que hay que ir como dijera Vygorsky por otras vías por otros medios al mismo destino y creo que el error de que una persona de 13 años con parálisis cerebral no hable es de los terapeutas y no de la parálisis cerebral por eso dije es una provocación y bien teledirigida y bien albe no para que le salga la culpa esa niña puede hablar puede comunicarse más allá de lo que hemos visto esto se ha visto el problema es que vemos muy teóricamente el texto y nos cuesta trabajo entender la doble estimulación pero el problema es si dejo el cuerpo libro y hablo con un sordo y me pregunto ¿cómo es el lenguaje de un sordo y cómo es el pensamiento de un sordo? porque palabras abstractas en un sordo por ejemplo las palabras libertad democracia quién sabe qué tendrán en la cabeza quién sabe porque además cómo accedo con él en lengua de señas cuando la seña es cara a cara y la palabra es descontextuada mando el texto escrito y sanizar el problema es que la lengua de señas es vis a vis face to face cara a cara etc por eso quería aventar la provocación porque ni modo ya me entero hoy y es y lo voy a decir literal es encabronante que por errores de los profesionistas la chica no hable o no se comunique de una manera inteligible aunque no sea blanca Hansburg no tenía razón entonces para el 85 es cuando voy a Cuba y me peleo con Caio y le digo aguas porque puede haber pensamientos sin habla pero no sin lenguaje el acto de habla puede omitirse lo cual no quiere decir que no haya palabras pero no estamos acostumbrados a oír no a ver las palabras pero penosamente el sordo las ve y el ciego las toca y el acto de tocarse las manos se nos vuelve el tambor no me toques porque me está sostigando y no hablo de feminismo aquí hay una dice Roxana una provocación dice Roxana que bueno que de acuerdo a Paul Rock Vygotsky no conceptualiza el habla nada más como la emisión de ruido sino como la capacidad de comunicarse no y puede haber comunicación sin acto de habla el bebé que llora yo creo nunca ha sido mamá ni pienso hacerlo pero quienes lo son lo saben llora el bebé y la puerca mamá sabe si es de hambre si es de frío que tiene brazos que si le duele la salida de los dientes que si está hechidón yo hechidón yo no sé cómo le hacen las mamás pero se ponen expertas en los llantos o dijeran estos villalobos en los choros y cada llanto cobra un sentido distinto eso es comunicarse decía René esa soy balón el diálogo térmico la comunicación en el tono muscular a la hora de cargarse pero me callo ahí la comunicación te asciende al lenguaje algo que mi bus que deja claro pero yo nada más quería para contextualizar un poco porque a lo mejor muchos me entienden de qué está hablando Enrique porque así es una provocación muy directa José y yo somos los padrinos de una niña con paralisis cerebral que efectivamente no habla pero sí es capaz de comunicarse con nosotros a través de diferentes vías solamente que esas vías son un poco limitadas porque necesitamos de un contexto o sea de estar muy efectiva muy cercana sí de una situación efectiva muy cercana porque para reconocer lo que te decíamos hace rato ella se comunica a través de risas el tipo de risa va a determinar o nosotros entendemos a través de la risa qué es lo que quiere cuando le damos a elegir de comer de beber y ha sido si ha sido complejo porque es un lenguaje que hemos ido digo hemos ido construyendo en la familia a lo largo de todo este tiempo ante la incapacidad que hemos tenido de encontrar otras maneras pero bueno te la vamos a presentar ¿qué otras formas podemos encontrar para comunicar y para hacer que ella se comunique de una manera bueno ahí justamente yo creo que es interesante ver efectivamente una de las una de las intereses por la que despierta Vingoski y su vigencia es que ha planteado situaciones que que rompen una lógica que ya cuando se ve desde la perspectiva Vingoski es una lógica absurda pero es una lógica que ha dominado hablando un poco en estas recomendaciones voy a utilizar un poco de estas recomendaciones fílmicas en referencia a distinguir entre la capacidad de articular la palabra y hablar está la película esta del discurso del rey no ya yo ya recomendé una bueno entonces el habla se entiende como el acto comunicante porque entonces porque habla no es lo mismo que el lenguaje porque el lenguaje significa una construcción diferente o más sistemática la comunicación es posible sin signos pero no sin significado entonces el habla es que cuando dicen habla el lenguaje y el habla fue como la discusión del texto del lenguaje y habla que no es lo mismo quizá valga la pena diferenciar signo de significante porque el signo no deja de existir lo que varía es el significante en uno es el sonido en otro es la mancha de tinta en otro es el movimiento de la mano en otro es el punto del braille lo que está cambiando es la estructura física con la cual emites el contenido o el mensaje el mensaje debe llevar a huevo en un significado pero lo que puede variar es el significante entre una lengua y otra lo que varía es el significante perro y dog no es el mismo significante pero se refieren al mismo objeto si también bueno me quedé pensando lo que plantea Lilia Susana si efectivamente ese ejemplo resultaría contra paradigmático cuando si observamos la comunicación animal efectivamente podría haber comunicación sin signo o sea el problema teórico que plantea Lilia Susana sí porque no hay porque filogenéticamente son distintos pero hay que tener o sea si existe si hay comunicación sin signo en ciertas condiciones como por ejemplo sería la comunicación de los animales por ahí en un video anterior Holbrook hablaba sobre este proceso de alerta de los monos de la conciencia que por eso dice que es contagio el contagio con una conciencia definitiva bueno lo que resulta interesante también entender es que hay otros conceptos cuando nos referimos a otros problemas son otros conceptos de otra escala es decir están conectados al problema que plantea Vigoz pero están conectados en otra escala por ejemplo el problema de la comunicación es un problema distinto al sistema de pensar y hablar o sea que es lo que se está planteando entonces esto es interesante porque si hay una conexión las teorías están en un nivel de abstracción muy grande y por eso es que hay que comprenderlas de la manera profunda posible para poder bajar eso a interpretar cosas que están en un nivel mucho más cercano donde estamos además muchas veces implicados personalmente o emotivamente entonces emocionalmente todavía lo hace más difícil bueno si este nada más para no dejar ahí ante la provocación de que se trataba el texto bueno Roxana había visto que fue sobre Snachi Eslova y Daniel hablaba sobre un proceso ¿no? que son las bueno dice que Isla quiere participar pero antes no sé si Roxana va a participar quiero ver si ella habla si no vamos con Hilda bueno entonces vamos con Eréndira y luego con Hilda bueno nada más mi comentario era sobre las últimas cosas que mencionaban de Gostin sobre matemáticas que a mí como que me interesaba saber dónde caía porque hablaba y aunque era un poco suelto en otros videos y en otras explicaciones yo decía bueno y esto como como lo aterrizo al área de matemáticas entonces me llamó la atención en tres momentos la lectura el primero es las dos dimensiones que él plantea del niño o del infante el desarrollo del infante que no es el mismo que el desarrollo del lenguaje y se empieza en jugar pero va en sentido contrario es decir un niño puede tener con una sola palabra más significado que cuando creces y tienes tanto lenguaje tantas herramientas tantos contextos tanta información y al final de cuentas no puedes aterrizar en un significado entonces eso me llamó mucho la atención yo ya lo había percibido de alguna manera pero no podía como ver este doble juego y me parece al menos muy muy enriquecedor eso fue una cosa y la segunda fue el punto que él trataba del pensamiento y el lenguaje y como la matemática con toda la simbología y toda la estructura que era y yo sigo peleando en mi sistema matemática es un lenguaje para otros no este va va como desarrollándose un sistema de pensamiento pero que muchas veces incluso los niños ya ya tienen por por construcción sin embargo en el modo de repetición de imitación como él como él lo trabajaba me llamó la atención en ese momento como se fueron articulando y como la matemática caía en toda esa teoría ¿no? en toda la la evolución que uno cuando trata de desmenuzar la teoría para enseñarla pues no no tenemos esa sensibilidad ¿no? para con ello este y bueno esa era como como mis participaciones ¿no? hacerlas notar porque al menos para mí sí fue muy 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 relevante esa definición yo te ayudaría con una pregunta ¿ya? ¿no me te ayudas? ¿este lenguaje matemático estaría en dependencia al otro lenguaje o es completamente independiente o requiere del otro? lo requiere yo diría que lo requiere porque es muy muy bueno al menos por la experiencia que llevo el chico cuando cuando lo lee cuando lee el signo cuando se lo lee para él no para mí no para cualquiera sino se lo lee ¿le puede responder más o más que a mí? o sea tiene las características para poderle dar ese sentido y resolver cualquier problema el problema es que ve los símbolos pero no los lee no se los lee para él los lee para los demás entonces eso es lo curioso bueno al menos para mí cuando yo les pido que me lean no es ah el niño corre no sé qué y tal no léetelo léetelo interiorízalo y entonces ya es que era una pregunta provocadora pero no para respuesta inmediata no porque no es para que yo la conteste es la cuestión de ese tipo de lenguaje qué exigencia tiene cognitivamente y cuál es por eso yo decía cuál es la diferencia o si está relacionado a otras formas de lenguaje si es independiente o no y y también distinguir entre nuevamente acuérdense entre lenguaje matemático y el aprender matemáticas o el hablar sobre matemáticas el lenguaje fotográfico es distinto a hablar sobre una fotografía o conocer sobre fotografía o apreciar una fotografía lenguaje cinematográfico que son más metáforas que lenguajes en una discusión que ahorita planteaba mediante así visiones que me hacía Enrique en su comunicación alternativa planteaba ya una una provocación pialletana hay una pregunta bien provocadora oye pero permítame puede hacer operaciones aritméticas depende de la lectura un año de la calle no se equivoca al manejar dinero idiota no es y no sabe leer ni escribir bueno entonces ahí están las provocaciones vamos tenemos cuatro minutos antes de pasar a otra plataforma cerraríamos con la participación de Hilda para irnos trasladando a la plataforma Zoom y que también quienes vayan a ver su cultura vayan aceptando las sesiones de Hangouts Hilda por favor Bueno muchas gracias yo tengo otra pregunta disparadora en el sentido de que mi duda está de si la dinámica que plantea en la ley de doble formación llega a aplicarse a las otras categorías es decir al desarrollo cognitivo que creo que sí a las vivencias el papel que juega la cultura o sea yo veo que está todo ahí como relacionado como indicado y que de alguna manera dentro de su teoría se repite como los mismos niveles o sea se recibe desde el exterior se socializa que tiene que ver mucho con las cuestiones de las diferentes esculturas se internaliza para devolverlo nuevamente a la sociedad dando la interpretación que como yo lo entiendo es donde se maneja la capacidad del ser humano de transformarse así y transformar también al exterior pregunté disparadora bueno más bien muy polémica yo creo que se va a resolver en la segunda parte de esta sesión cuando se discuta o cuando se empiece a discutir justamente y diferenciar entre cómo se dan estas interacciones ¿no? es decir ahí hay un planteamiento importante de distinguir la unificación o la unidad sin suponer que se trata de lo mismo o sea aquí la precaución que debemos de tener es que si lo social o lo externo está en lo interno y lo interno está en lo externo pues es lo mismo entonces hay un límite analítico para comprender la interacción entonces bueno esta provocación que lanza Hilda pues sirva para efectivamente en esta segunda parte estar atentos en el desarrollo de los conceptos con respecto a qué papel juegan justamente estos procesos sociales y culturales y cómo se relacionan en el desarrollo de la personalidad del niño y cómo a partir de este desarrollo de la personalidad va cambiando los sistemas de generalización que sería justamente lo que empieza a abordar en el estudio experimental de los conceptos de Igoski bueno pues vámonos a Zoom nos vemos ahí y chequen su correo electrónico que debió de haberles llegado una invitación a participar en el handouts si no me mandan un correo un correo electrónico para que les incluyan oye y por qué yo no veo a nadie en las pantallas o sea es decir por ejemplo ahora no veía las imágenes digo para presentarlas a Ilda a Ilda y a otros muchos tienen cerrados muchos tienen cerrados si cámaras entonces de hecho Ilda la abrió solo bueno a Ilda la abrió solo se desconectará la llamada sí sí porque no viste aquí aquí o sea aquí pero o sea pero leí este pero leí este sí 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 yo leí y déjeme lo puse a dar el encuentro pero ya me voy ya ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. 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 No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 acuérdense que es más fácil si traemos los audífonos es ahorita esto acuérdense que también hay un chat dentro de los documentos ahorita la actividad es que a nivel individual hay que plantear una reflexión y ya después vamos a ir generalizando las opiniones de los demás vamos a construir pero las individuales son para nuestros talentos si alguien no trae computadora pues va a elaborarlo y luego lo pueden escribir acuérdense que pueden utilizar títulos y subtítulos por ejemplo, Susana piensa que aquí en el mismo documento en el mismo documento todos los equipos y los documentos títulos ah, ok en la presentación en el documento en el documento en el documento en el documento acuérdense que aquí pueden haber gente de su propio equipo por ejemplo pero bueno Gracias. 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 Can you hear me? Yeah. Thanks. So we are supposed to be able to have a chat, but I don't know if you're supposed to start it if you're going to see me anyway. So you can ever say yea? That is it. …able. But it is good to see, but I'm just learning. It works. Work. This way. This way. Okay. Ok, nos vemos la próxima semana, o más tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Gracias. 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 Gracias.